El Show de la Familia Feliz La vida es para cantar, la fuerza está abierta, entra Benzo Internacional Con ustedes, Luis Serra Hoy ha sido y es excelente, excelentísimo porque hemos traído a estos buenos, estupendos cantantes a través de Puerto Latino Internacional Ahora vamos a despedir nuestro programa de hoy con Vera Y ella nos tiene el tema musical Prueba Superada Mis amables, hasta la próxima semana, si Dios quiere, a través de Puerto Latino Internacional Amigos de Puerto Latino Internacional, les saluda Vera, la reina del despecho Y quiero invitarlos a escuchar esta canción, Prueba Superada, aquí en compañía de mi amigo Luis Sárraga Un abrazo Yo nunca me esperaba Que tú me traicionaras Si yo te entregue todo, si yo te entregue todo, mi amor, tiempo y confianza Pero tú me cambiaste, pero tú me cambiaste Pero tú me cambiaste, pero tú me cambiaste, por mujeres y farras Quise llegar contigo Hasta el fin del mundo Decidiste marcharte Y ya pa' qué Y ya pa' qué Y ya pa' qué Y ya pa' qué Pude seguir sin ti La herida ya sanó No me morí No me morí Y esta va para ese desgraciado Vera Eres puro sentimiento No pensabas que mi alma Sangrando y destrozada No encontraba consuelo No encontraba consuelo Día y noche Día y noche te extrañaba Y fue pasando el tiempo Y fue pasando el tiempo Ya es prueba superada Quise Llegar contigo Hasta el fin del mundo Decidiste marcharte Y ya pa' qué 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 Pude seguir sin ti La herida ya sanó No me morí No me morí Y ya pa' qué 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 No me morí No me morí Y ya pa' qué Y ya pa' qué Y ya pa' qué